Sigo pensándote, huyendo de la realidad ¿Cómo puedo decirte si apenas acababa de empezar? Sigo pensándote, dime dónde te puedo encontrar ¿Qué puedo decirte si el tiempo no puede volver atrás? Y yo que siempre pensé que éramos dos y siempre fuimos tres Maldita la distancia cuando te volveré a ver Dime qué fue de esos besos que prometimos ¿Qué pasó con lo que quiero que nos dijimos? Quizás no debimos ser más que amigos con mago para olvidar Dime qué fue de esos besos que prometimos ¿Qué pasó con lo que quiero que nos dijimos? Quizás no debimos ser más que amigos con mago para olvidar Dime cómo Duerme saber que ya no estás ahí Me duele el alma si no te puedo ir Duerme cuando me acuerdo de ti Quisiera saber que lo quise mal Disculpa si un día te lastimé Perdona si a veces te hice llorar Esto del amor no se me da bien ¿Por qué no vuelve? Te echo de menos mi amor ¿Por qué no vuelve? Te extraña mi corazón Y yo que siempre pensé Y yo que siempre pensé Éramos dos y siempre fuimos tres Maldita la distancia cuando te volveré a ver Dime qué fue de esos besos que prometimos ¿Qué pasó con lo que quiero que nos dijimos? Quizás no debimos ser más que amigos con mago para olvidar Dime qué fue de esos besos que prometimos ¿Qué pasó con lo que quiero que nos dijimos? Quizás no debimos ser más que amigos con mago para olvidar Vuelve conmigo Porque esta vida no tiene sentido Si en mis labios no siento tus besos Lucharé contra el mismo destino Y yo que siempre pensé Y yo que siempre pensé Éramos dos y siempre fuimos tres Maldita la distancia cuando te volveré a ver Dime qué fue de esos besos que prometimos ¿Qué pasó con lo que quiero que nos dijimos? Quizás no debimos ser más que amigos con mago para olvidar Dime qué fue de esos besos que prometimos ¿Qué pasó con lo que quiero que nos dijimos? Quizás no debimos ser más que amigos con mago para olvidar